Que rico el olor. ¿Quién? El mío. ¿Te gusta? Ya, pero porque me gustan los olores de hombre. No, el mío me gusta. Y te hago un juego. Dame cinco mujeres acá. Dani, la Warren, la venezolana. Chilli, la que te gusta. Y la Chilli. Estás diciendo todas las que les gustan. Dos, pero me gustan. ¿Ya no te gustan las Chilli? No. ¿Te duró tan poco el Guta? Claro, se me va rápido todo. ¿Se me va rápido todo? Sí, porque no me hablan nada, es como... ¿Y tú le hablas? Por ahí es como ella ahí en su lado. ¿Te faltan dos mujeres? Póntenos a la Camelísimo y a Pamela Díaz. Elige un número, del uno al cinco. El uno. Ya, yo le elige un número del uno al nueve. Siete. El dos. El cinco. El dos con el cinco. Ya, veí a Miguelito con la Sart. ¿Los ves juntos? A Miguelito con la Sart. Sí. ¿Tú ves a Jonathan con la Pamela? Pero ahí yo lo chunté. Sí. No te creo. ¿Ves a Flavio con la Ceci? Sí. Vea, que es como yo lo chunté. ¿Ves a Auriel con la Eva? No. ¿Le darías un hijo a la Camilísima? Con confianza. No. ¿Pasarías toda tu vida con la Chisley? Toda mi vida con la Chisley. No. No se parece nada a mí. ¿Tendrías una relación de dos años con la Dani? Sí. ¿Solo dos años? Ahí el juego dice dos años. Ya. Tu pareja perfecta es un, dos, tres, cuatro, cinco, la Pamela. Y tu pareja imperfecta es un, dos, tres, la Sart. Oh, qué mierda. Va a ver, a ver, a ver. Va, me ve. Saliste elegida la pareja perfecta de papi chulo. Ay, qué amoroso. ¿Entonces qué? ¿Somos vamos a ser pareja algún día? Es el juego. ¿Tengo que besarte ahora?